Ayer No pude abrazarte, decirte las palabras adecuadas No quiero seguir haciéndote sentir así Estaba perdido en un mar de dudas Y tan superado por todos los lados Quería morirme, quería escaparme Quería quererte como tú, tan humildad Tan adentro, llevarte tan adentro Como tú me haciéndolo Lo siento, lo siento